La princesa Pichi Pichi, entiéndeme, yo voy a amarte hasta el final Piches, 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 Piches Piches, Piches, Yo te quiero Piches, pinches, 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 pinches Yo te quiero Mario, Luigi y también Don Quijón Con mil tropas no pudieron alejarte de mí Princesa pinche, yo sé bien que al final Mía serás Piches, 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 piches ¿Dónde andas princesita?